Evangelio de hoy, miércoles 1 de febrero de 2023 Primera lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Capítulo 12 Versículos del 4 al 7 y del 11 al 15 Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección porque Dios os trata como a hijos pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos Como un padre siente ternura por sus hijos siente el Señor ternura por sus fieles porque Él conoce nuestra masa se acuerda de que somos barro La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan su alianza La misericordia del Señor dura por siempre para los que cumplen sus mandatos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él Les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra Entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos Y se admiraba de su falta de fe Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Gracias por este día Creemos que tú siempre caminas con nosotros Y que hoy también quieres asombrarnos Con tu mensaje de salvación Danos la fe de María, amado Señor Una fe que nos haga entregarnos No a las ideas o a una doctrina Sino a tu persona amada Una fe que nos lleve a ver Mucho más allá de las dificultades Y que nos haga perseverar en toda circunstancia Amado Señor Sabes que creemos en ti Que esperamos en ti Que te amamos Pero te pedimos que aumentes nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Este es un signo de que como creyentes Vamos adelante, amados hermanos Cuando el Señor Le hace pasar la prueba del rechazo Porque es signo de los profetas Los falsos profetas Nunca fueron rechazados Porque le decían a los reyes O a la gente Lo que querían escuchar Así que todo era Ah, qué lindo, ¿no? Y nada más No Ahí está el aguante Aguantar en la vida Hasta ser dejado de lado Hasta ser rechazado Sin vengarse Con la lengua Con los actos Con las calumnias Con los pequeños actos Que lastiman a los demás Con la difamación Con la suposición Y después una cosa Que es inevitable No ver Mirar las cosas Desde adentro Hay un solo centro Y es Jesucristo Si no miras las cosas Desde la periferia No podrás verlas Más claras Y si no intentas Verlas también Desde dentro Solamente verás Lo superficial Cuando uno se va Cerrando en el pequeño Mundito Un mundito Que hemos creado Entonces no captaremos La verdadera esencia Y la verdadera verdad Quizás captarás Algo en teoría Pero no se capta La realidad De la verdad Como Jesús Es verdad Entonces la verdad Se capta mejor Desde la periferia Y luego Tratando de entender La periferia No solo un pequeño punto Como una fotografía Eso nos va a ayudar Preguntémonos hoy ¿Es que alguien Podía escandalizarse De Jesús? Escándalo Es una palabra De origen griego Escándalo Significa ser Piedra de tropiezo O de caída Para alguno ¿Y cómo el Señor Podía servir de tropiezo Para alguien Si había venido Este mundo A salvarnos? ¿Cómo nos podía hacer caer Si vino a levantarnos Del pecado En el que Yacemos? Y sin embargo Durante su vida pública Muchos judíos Si se escandalizaron De él Preguntémonos Si nosotros Estamos siendo Piedra de tropiezo Para la construcción De su reino Si estamos siendo Piedra de tropiezo Para nuestro propio Crecimiento Enganchándonos Enganchándonos En todo lo terrenal En vez de alimentar Nuestra alma Con amor Muchos judíos Del pueblo Duros de corazón No creen en Jesús Ni en su Mesianismo Redentor Por tanto Movidos por su Incredulidad Siempre discutiendo Los encontramos Enfrentándose Contra el Señor Poniendo en tela De juicio Todo acto De amor Y su doctrina Poniendo en tela De juicio Sus comportamientos E incluso Sus mismos milagros No creían en él A pesar de los Prodigios De su obra ¿No les parece Familiar esta escena? Seguimos viviendo Los prodigios De su obra Creadora Y seguimos siendo Piedra de tropiezo Para su reino Pero no solo Los enemigos Y los extraños Son los que Se escandalizaban De Jesús Aunque parezca Increíble También entre sus Amigos Sus parientes Sus paisanos Encontramos gente Que no creía en él Y que no lo aceptaba Como Mesías ¿Cómo es posible Que el hijo Del carpintero Se dedicara a enseñar En las sinagogas A predicar A hacer milagros El hijo Del carpintero Siendo que era Uno de ellos ¿De dónde sacó eso? ¿Quién era El hijo de María? Creían que lo conocían Pero no tenían Ni idea De quién era realmente Lo miraban Con ojos Demasiado humanos Con criterios Muy terrenos Y carnales Les faltaba El mínimo De fe Para aceptarlo Como era en verdad Y desconfiaban de él Y por eso Nos dice el evangelista No hizo allí Ningún milagro Si no Solo curó Algunos pocos Y se extrañó De su falta de fe El escándalo Amados hermanos La mayoría de las veces No viene del exterior Piénsenlo bien Nace en nuestro propio corazón No es que los demás Nos escandalicen Por la manera Como se comportan O por las cosas malas Que hacen Aunque alguna vez Si pueden contribuir A ello En realidad Somos nosotros mismos Los que nos escandalizamos Por la malicia Que se acorruca En el fondo Del corazón Y por las malas Inclinaciones Que llevamos En nuestro interior Y caemos en el pecado Cuántas veces Nos escandalizamos De tantas cosas Que vemos Escuchamos O experimentamos Cuando podríamos Pasar de largo Muchos de esos escándalos Son falsas acusaciones Sin ningún fundamento De verdad Quizás solo para Desprestigiar a gente Qué pena Pero el escándalo No es por culpa De quienes organizan El escándalo Sino por la maldad Y la incredulidad De quien se la cree En estas cosas Si somos demasiado crédulos Verdad amados hermanos Ante los escándalos Nos creemos todo Pero entre el Señor Dudamos Qué ilógico vivimos Por eso Quienes se escandalizan De las cosas terrenas También se escandalizan De Jesús Nos pasa como a los judíos Que escuchaban sus palabras Con espíritu crítico Irracionalista Con prevenciones Y recelos Con malicia Y en definitiva Sin ninguna fe en él Si solo vemos La parte meramente humana Y exterior de las personas Aún de las más santas Y nos acercamos A las realidades sagradas Sin fe Seguro que caeremos En escándalos Y nos alejaremos De Dios Pero la culpa No será de Dios Sino de nuestra soberbia Y nuestra incredulidad Pero bastante buenos Para las credulidades Escandalizantes Amados hermanos Ojalá que nuestro corazón Sea humilde Bueno Dócil Lleno de fe Y de confianza En Jesús En su doctrina Porque solo así Sacaremos provecho Para nuestras almas Y seremos de verdad Auténticos discípulos Del Señor Amado Señor Ayúdanos a confiar en ti A creer en tu bondad No nos dejes Escandalizarnos Por los actos De la tierra Tú eres el Omnipotente Y por medio de ti Nosotros podemos mostrar A otros El gozo Que aportas A nuestra vida Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias Gracias.